El Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler en Chetumal reinició actividades en la terminal de combis foráneas que cubren las rutas de las localidades rurales de los municipios del sur y centro del estado. Sergio Cetina Valle, secretario general del gremio taxista, subrayó que el servicio se brinda bajo estrictas medidas de sanitización instruidas por el gobierno del estado. Nosotros ya tomamos medidas de seguridad y medidas de salubridad, de higiene, por decir, el cubrebocas a todos los pasajeros que aborden van a tener sus cubrebocas en las líneas foráneas, en la sanitización del permanente del vehículo. En estos días nos deben llegar ya los termómetros que vamos a mantener en los sitios foráneos. Todo es parejo, entonces nosotros es por eso que aunado a partir de hoy iniciamos las rutas foráneas sin ningún problema, ya tenemos ya medio día, no tenemos ningún problema en la zona de conflicto o en la zona de Bacalar, Carriopuerto, Morelos y Chetumal. Estamos dando los servicios, respetando los ocho a nueve pasajeros más el conductor. En este sentido dijo que el sindicato observó que desde hace algún tiempo las empresas ADO y el Mayab, al igual que transportistas piratas, brindaban servicio a los usuarios en dichas rutas, por lo que se solicitó al Instituto de Movilidad de Quintana Roo tomar cartas en el asunto y permitir al Sucha reiniciar actividades. Juntos saldremos adelante. Gobierno de Quintana Roo